Estamos en Picos de Europa, Lagos de Covadonga, el sitio es increíble. Nada, lo que hemos hecho ha sido buscar algún caminito o algo y ahora estamos buscando algún sitio chulo donde ir, disfrutar un poco de las vistas. Comernos un bocata y despedirnos a lo grande del viaje, del road trip, y creo que vamos a ir a aquel de ahí, uno de esos, tiene una pintaza. Y pasa, y pasa, socio. Bueno, que seas muy feliz aquí, en tus montañitas. Continuamos. Ahí, perfecto. Bueno, según nos vamos acercando, parece un poquito más complicado que al principio, ¿no? Hay que decir que venimos ya de cuatro días descansando poco. Pero bueno, lo conseguiremos. ¡Vamos hasta ahí! Ahí nos comeremos un bocata. Hostia, qué bonito, tío. Ya hemos repuesto un poquito de fuerzas y esto se empieza a poner feo, así que nos vamos para abajo echando hostias. Ahí están las pestañas del fondo con las nubes. Y bueno, vámonos para abajo, ¿no? Vamos. ¿Por allí o por dónde? Vamos por ahí y vemos la laguna. ¿Estamos? Sí. Venga, volvamos para abajo. ¿Cómo lo ves, niño? Es que me da miedo que no se lo cae debajo de las hierbas No puedo, puedo Ya está, es fácil Aquí van nuestras amigas 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 No, 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 pero no, a que no encontrastes así, antes sí, antes mucho, antes, aséntate hombre, siéntate un poco. No, muchas gracias. Sí, antes sí, antes sí lo dejaban, a lo mejor asentabanse como ahí, con un corru, y como hay en otros sitios, y en otras partes, y en todas las partes, y dejaban allí el eslater de todo, y los plásticos y todo, y ahora no. Bueno, está el monte estropeándose porque hay muchísima cotolla, y están quitando muchos trozos muy grandes de maleza. Antes había ciento y pico pastores, y había mucho, ganado ahora mucho, pero había ovejes y cabres, y siempre lo comían más, y no nacía tanto. ¿Ahora cuántos pastores quedáis? Ahora pocos, ahora seis o siete acá. Si yo quiero venir a ser pastor aquí, Amalia, ¿qué tengo que hacer? Hay, tienes que empadronarte en Cangas de Onís, y tienes que comprar ganado y ponerte en plan como lo estamos los demás, pues puedes venir. Qué bueno. Pues me lo voy a pensar, ¿eh? Bueno, mira que te digo vida, te lo pensarás, pero esto no hay que mamar. Como vosotros estaréis en una oficina donde estéis. Sí. Estudiaste. ¿Eh? Vosotros estudiaste. Sí. Y nosotros lo mamamos aquí, este oficio. Eso es. Ahora, vente tú aquí. Pero hay veces que no lo mamas, pero que sientes que... Bueno, que sientes aquella cosa, ¿sí? ¿No? Sí. Ahora vente tú aquí, y voy y me dio lo tuyo. A ver, ¿qué hago yo en esa oficina? ¿Y qué haces tú aquí? Pero tú, tú no tienes las ganas de ir a una gran ciudad. No. Yo tengo las ganas de ir a la montaña. Pero no creas que esto que se gana aquí que... Yo no, yo no lo hago por dinero, yo lo hago por ser feliz. O sea, me tira a la montaña y... Y bueno, y luego no es solo venir aquí a la montaña, hijo. Sí, sí, hay que trabajar. Claro. Tienes que tener en el pueblo. Sí, sí. Porque mira, el puerto viene de casa. Si no tienes en casa, aquí, como vas a... Bueno, de... Y toda esta malía va pasando de generación en generación, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros sí. Nosotros vamos pasando de... Sí, sí. Vamos pasando de unos en otros. ¿Tus padres, tus abuelos vivían aquí arriba también? Sí, sí. Bueno, sí. Fueron pastores. Fueron todos pastores. Yo tenía dos hermanos, bueno, los otros hermanes. Pero dos hermanos, que eran también pastores de pura cepa. Veniren, que pena nos daba. Eh... Claro, nos arreglábamos mal. Éramos pobres. Éramos, oye... Y ellos, pues, también, como tú, con tanta gana de eso, pues ellos los proveinos también vían por allí pastores en Baju, alrededor de los pueblos, que cuidaban las cabras, las ovejas, por los maleces, por lo que es, por lo común, por... Y ellos, nada más que sintían los rioqueros de los rebaños y eso, ya salían por allí para allá, que vivíamos en una casa solos así, para arriba del pueblo. Había un pueblo, pero así para arriba, pues había... Teníamos la casa. Eres de las más altas, ¿no? O sea, ya por encima no hay más. No, no, aquí por arriba ya no hay más, no. Nada, ¿no? Claro. Antes sí, antes había por arriba... Los mis hermanos iban a Vega Redonda. ¿Ya estuvisteis alguna vez en Vega Redonda? No, es la primera vez que estamos aquí. No, es la primera vez que venimos a Picos de Europa. Ah, pues tienes que venir alguna otra vez. Sí. Por aquí hay un refugio en Vega Redonda. Por allí súbese por otro, a otro, a nueve kilómetros. Yo de aquí no me muevo, me quedo a vivir aquí, con Alex. Esta va a ser nuestra casita y... No me voy de aquí. Bueno, pues nada. Llegamos al final de estos días, que la verdad es que han sido súper, súper buenos. Mira, apunta aquí. Ahí está. Que han sido súper, súper buenos. Me voy a quedar con una frase. Cuando la meona chorrea... Cuando la meona chorrea... Hay que ir bajándose de aquí ya. Y bueno, acabamos de conocer a Amalia, una señora encantadora, una pastora, que iba aquí en las lagunas de Covadonga. Y nada, con este... Se ha dejado con una sonrisa en la cara enorme. Sí, sí, sí. La verdad es que una maravilla de señora, súper natural. Y nos ha dicho que poca gente tan cariñosa sube como nosotros. Nos hemos pasado con los besos. Sí, sí. Bueno, nos vamos muy contentos. Respirando aire puro. Y en esta maravilla de sitio, al que volveremos seguro. Y bueno, pues... Seguimos con nuestras aventuritas. Sí, señor. Hasta la próxima. Ya estamos pensando próximas historias. Nada. Nos vemos con más. Chao. El final del camino. ¡Muchas turias! 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 ris